Fontana, incorporando tecnología, confiabilidad y robustez al suelo argentino, presenta su línea de productos. Rolos desmalizadores con cuchillas helicoidales, sistema patentado. Rastras desencontradas, vertebradas y plegables. Sembradoras de grano grueso con sistema de autotrailer. Fontana, una empresa en continua innovación y crecimiento junto al campo. Atento Guille, aquí arrancó el partido, están jugando. Bueno, aquí no llegamos todavía al minuto de juego, se viene adelante, se viene adelante, ¡gol! 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 Deaclético adelante, si no lo hace Charly, no vale. Se viene adelante, se viene adelante, la tenía otra vez. ¡Gol! 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 Fontana, que le había asegurado el triunfo. ¡Ah! A Matienzo, contra adelante, le está dando la victoria. ¡Gol! ¡Oh! Atención, se viene adelante, la parola, un zapalante. Te cuento que se viene adelante, se viene adelante, ¡pividori, pi captori! ¡Pivido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡De Atlético adelante! ¡Carlitos Nadalí, el autor del gol! Sí, Guille, gana adelante 2 a 0 Bueno, aquí la tiene Alumni, la tiene Alumni, remate Otto, 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 Otto Otto salvó, aclítico, adelante Era el descuento de Alumni, Guille Sigue ganando adelante 2 a 0, Guille Un remate importante al Ecuador 5 a número 9 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Una respiración, nariz de Parabota Chápolis Por tirar el brazo de esa fena, gracias No tiene ingresión porque no tiene nudo en la espalda. Aquí se viene adelante, se viene adelante, está Carlitos, está Carlitos, a ver qué hace Carlitos, se abrió, tocó para café, cortó, 2 a 0, recordemos que Tigre está ganando 2 a 1, Guille. ¡Gracias! ¡Gol! 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 Cuando Nicolás Molina pide la pelota, ganó a Clético, adelante, Guille. Adelante, se quedó con el apertura, festeja su hinchada, festeja todo el cuerpo técnico, el equipo, un tremendo final de apertura, adelante, 3, Atlético, Alumni, 0.